Hemos conocido muchos jugadores de béisbol, posiblemente con menos talento que otros que lo tenían y que hicieron carreras muy largas gracias a ser... Escusa para que entrenen más que tú. Así es, así es. Si no las tienes, desarrolla. Gerardo Reyes que tira el ubre para home. El ring derecho. Está dominado. Flight corto para el Prado, que el cube precisamente. Está tomando, pues con mucha calma, ya lo está Verdugo en el partido. A, AA, AAA. Está haciendo lo mismo. Patazo profundo al Jardín Central. Allá se mueve con mucha tranquilidad. Cómo cubre terreno, Tomás. Tiene una facilidad enorme. Muy bien a la pelota. Llegar como. Está dominado y esto puede ser el 27. ¿Quién la pide? Durán, Tomás. Toma la captura. Y colorín colorado. Este partido ha terminado. Y el grupo C se ha apretado. México vence por seis carreras a los Estados Unidos. Hoy tienen unos y otros, un ganado, un perdido Juan Carlos Beraza. Y se pone interesante.